Hasta el municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, llegaron uniformados de la policía para desarrollar varios operativos simultáneos en los que lograron la captura de 24 presuntos integrantes del grupo delincuencial El Preventorio. 18 allanamientos simultáneos que nos permiten capturar a estas personas por orden judicial, otros en flagrancia y la incautación de varios elementos, entre ellos armas de fuego y estupefacientes. La desarticulación de esta estructura se realizó en dos fases, una en julio donde efectuaron la captura de dos de sus presuntos cabecillas y otra en las últimas horas logrando capturar a los otros supuestos delincuentes, quienes según las autoridades se dedicaban principalmente al tráfico de estupefacientes en Andes. Hemos quitado unas rentas criminales cercanas a los 790 millones de pesos. Propios de la venta y la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del municipio de Andes. Además, que la ciudadanía sienta que hay una articulación y una gran alianza entre la institucionalidad para garantizar no solo ese derecho fundamental a la vida, sino también esas operaciones que van encaminadas a atacar la situación de microtráfico que hay en nuestro municipio. Ahora las autoridades esperan los avances de las investigaciones para desarrollar una tercera fase operativa en la que esperan lograr la desarticulación de otras estructuras que afectan la tranquilidad en el municipio de Andes.